5, ahí va, la buscadora de datos, que es Claudia, dijo, aquí está esta información de último momento. Betina, la dejamos en tus manos. La Municipalidad de Navarro informa que se extiende desde hoy el horario comercial. Se firmó un decreto para la extensión del horario comercial que a partir de hoy, 5 de febrero, es el siguiente. De lunes a jueves hasta la hora 24, viernes, sábados, domingos y feriados hasta las 2 del día siguiente. Bien, y Betina dijo, yo sabía, ya lo había visto, lo vi en otro lugar y le estaba consultando a Raúl Lambert. Raúl Lambert estaba ocupando, pero bueno, ya está todo listo entonces, vamos andando la radio. El amigo Raúl Oscar Finucci acaba de hablar y dice, en un ratito salimos para Navarro. Qué grande Raúl, querido, y Dani, bienvenidos sean.